Hoy 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Yo ya tengo mis dos calcetines desparejados. Nos acordamos mucho de vosotros, de todas las personas con síndrome de Down y de sus familiares. Y por eso desde Asturias, hoy cocinando por la noche un pescado, quiero brindar a favor de todas las personas con síndrome de Down. Va por vosotros, con síndrome de Down. ¡Gracias!